Hoy en Mundo Cristiano La orquesta de la primera iglesia bautista en Houston, Texas Estuvo en Costa Rica llevando esperanza y amor a los más desprotegidos Argentina sigue el camino a la votación que decidirá si se aprueba el aborto en este país Una organización trabaja en conjunto con las madres que se encuentran en esta situación Para ayudarlas a resolver su futuro Conozca la historia en nuestra edición La verdad es que entiendo que es el tiempo propicio Para generar una alternativa a toda la temática del aborto que está tan vigente El Estadio Azteca fue el lugar donde se realizó el evento Un Millón para Jesús Le daremos todos los detalles desde el Distrito Federal en México Bienvenidos a Mundo Cristiano Es un placer poder recibirles Mi nombre es Beatriz Rojas Yo soy Horacio González y damos inicio con nuestras informaciones La orquesta de la primera iglesia bautista en Houston, Texas Viajó a Costa Rica para mostrar el amor de Jesús en las escuelas públicas Y a los habitantes de las calles Nuestra compañera Estefri Sánchez nos preparó un reportaje especial sobre esto De esta manera fueron deleitados los habitantes de la calle de la ciudad capital de San José en Costa Rica La orquesta de la primera iglesia bautista de Houston, Texas Recorrió miles de kilómetros para ofrecer un momento de esperanza a estas personas desamparadas ¿Cuál es el propósito de su visita a Costa Rica? El propósito de venir hasta acá tiene dos razones Uno, poder ministrar a la gente Realmente honrar a Dios para alcanzar a las personas para Él Y dos, hacer la diferencia en nuestras vidas también Así como somos capaces de servir Y ver cómo transcurren las cosas en diferentes partes del mundo Ver las dificultades y alegrías en las diferentes personas Además de la orquesta, este evento contó con el apoyo de World Alive, Chepe Cebaña y la Municipalidad de San José Nosotros consideramos muy importante este proyecto desde el punto de vista social Porque nos permite visualizar por un lado la atención que se está brindando a esta problemática en la ciudad Y a la vez ofrecer a estas personas condiciones dignas de vida aquí en nuestra capital Esta actividad no solo consistió en música Sino también que los habitantes de la calle se dieran una ducha en unos autobuses equipados por Chepe Cebaña Recibieran ropa nueva y luego les hicieran un corte de cabello Hola, yo me siento muy orgulloso de poder venir a ayudar a esta gente que vive en las calles Y que salgan muy satisfechos con un buen corte de cabello el día de hoy ¿Y para usted? Muy agradecido con estas personas que le dan un buen peluque a uno y lo tratan muy bien Bueno, este proyecto que estamos realizando se llama Música y Agua Que eran dos días de dar dignidad a los habitantes de calle Y además el día de ayer que realizamos el primer concierto Realizamos la firma con la Municipalidad Firmamos un convenio para dar mayor acompañamiento, mayor calidad de vida juntos Chepe Cebaña y la Municipalidad Además de renovar su imagen y deleitarse con la música Los habitantes de la calle recibieron ayuda espiritual Y bueno, este proceso de mostrar su talento y dones que Dios les ha dado Deja que la gente ya quiera conocerles, quiera hablar con ellos Y bueno, ellos aprovechan de una manera especial dar el mensaje del Señor Al finalizar el concierto estos músicos se bajaron del escenario Para escuchar y orar por los necesitados La orquesta de Houston, Texas no solo vino a cantar y ayudar a los habitantes de la calle También a los más pequeños de la casa La orquesta de la Primera Iglesia Bautista de Houston, Texas Visitó la Escuela de San Pablo de Barba en la provincia de Heredia Pues ha sido muy bonito, aunque somos una iglesia en los Estados Unidos Pero el poder venir y ministrar en español a latinoamericanos ha sido tan hermoso Y poder también que los estadounidenses aprendan un poquito de la cultura Es una cultura tan hospitalaria, expresiva Y eso ha sido tan bonito Y poder ver a la gente y la naturaleza aquí de Costa Rica está hermosa también Así que ha sido de mucha bendición Conforme a sus edades, los pequeños participaron en diferentes juegos Que tenían un trasfondo de fe En medio de la diversión, los misioneros les regalaron a los niños Unas pulseras de colores con el significado del Evangelio Para mí es muy bueno que hagan, digamos, ese tipo de cosas Porque en esta escuela hay personas, niños que he visto que son muy agresivos Y que dicen muchas palabras malas Estos músicos dejaron por un momento sus instrumentos Para pintar las paredes de la escuela y plantar flores Además, les repartieron a los pequeños un kit de útiles Acompañado de material bíblico Es más de solo tocar, sino que hay que dar un poco también Ayudar en las escuelas, limpieza, pintura, a los niños Dar ánimo Y eso es lo que nos encanta a nosotros Que en vez de ser músicos de la orquesta, del coro A que será algo más, la extra mía, como dicen Este no es el primer viaje que realiza la orquesta de la primera iglesia bautista de Houston Lo ha hecho en distintas partes del mundo Sin duda alguna, los aplausos y la oración de la gente Luego de tocar y cantar en estas presentaciones No tiene comparación a la satisfacción de rescatar una vida para Cristo Informó desde San José, Costa Rica Estefany Sánchez para Mundo Cristiano Muchos afirman que el Senado de Argentina Está más cerca de aprobar la despenalización del aborto Incluso hay personas que se preparan para contrarrestar Con lo que, según ellos afirman, es una inminente votación a favor del aborto Este es uno de los casos de los promotores del proyecto Abrazo del Cielo Una contramedida para las madres de embarazos no deseados Para ampliarnos más sobre este proyecto Nos acompaña desde Argentina nuestra corresponsal Judith Kou Judith, bienvenida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Judith, ¿qué tan urgente es en este momento el tema de dar una opción como esta en Argentina? Es urgente porque no hay muchos lugares en donde pueda recurrir una mujer que tiene un embarazo no deseado Quizás la primera opción que se le da es interrumpir ese embarazo, hacer un aborto Y no quizás darle una contención y una ayuda así como es lo que quiere hacer Abrazo del Cielo Claro, usted nos preparó un material sobre este proyecto Lo vamos a ver de inmediato En pleno debate sobre la legalización del aborto Y ante la inminente votación del Senado Una iglesia del interior de Buenos Aires presenta el proyecto Abrazo del Cielo Una alternativa a mujeres que desean abortar El objetivo de Abrazo del Cielo es ayudar a las mamás que están con embarazos no planificados, no deseados Que llegan en un momento inoportuno, por decirlo de alguna manera Y poder decirles que hay una alternativa Y ayudarlas en todo este proceso La verdad es que entiendo que es el tiempo propicio Para generar una alternativa a toda la temática del aborto que está tan vigente Y tantas mamás que están en una situación de vulnerabilidad Que piensan en la opción de abortar De descartar a ese bebé Muchas veces porque se sienten imposibilitadas por llevar adelante Una responsabilidad tan grande como es ser mamás Y creo que este ministerio va a permitir generar muchas herramientas Psicológicas, espirituales, emocionales, materiales Que van a armar a las mamás para que su decisión sea más sencilla Y desde ahí puedan pensar en una alternativa distinta Y continuar con este embarazo Y disfrutar del privilegio de ser mamás Tenemos diferentes etapas de implementación de este ministerio La primera etapa es este centro de atención De las mujeres con embarazos no previstos Con profesionales médicos, psicológicos Y con acompañantes espirituales Hasta el momento del parto La visión del ministerio es a largo plazo Luego de esta primera etapa Siguen otras asistencias Sebastián nos cuenta cuáles son Pero después comienza una segunda etapa Que es qué hacer desde el parto Nosotros oramos para que las personas puedan quedarse esos bebés En el caso de que no ocurra Queremos hacer una campaña nacional de adopción Donde hagamos un llamado a las familias cristianas A ser padres de huérfanos Donde no solamente yo adopto porque quiero ser papá Sino porque alguien me necesita como papá Y finalmente los hogares de niños, el abrazo del cielo Que van a ser la última instancia para aquellos nenes o bebés Que no tengan una familia que los adopten Vamos a estar proveyendo todo lo que es escolaridad Esto es jardín primaria y secundaria A través de nuestro colegio El Encuentro y Jardín El Encuentro Totalmente gratuita para todas las personas De todos los niños que estén en el hogar Este proyecto cuenta con cientos de voluntarios Que asistieron a una jornada de capacitación Con el fin de obtener herramientas para contener a la madre Y al niño por nacer ¿Por qué elegiste ser parte de este ministerio? Porque me parece importante cuidar las dos vidas Que no es el tema que sea legal o ilegal Sino que evitar llegar a ese punto Porque personalmente en mi familia A mi hermana le costó mucho tener hijos Y Dios me puso una carga muy fuerte Sobre todas estas madres que abortan a esos nenes Y viendo la condición de mi hermana Me tocó el corazón y empecé a servir acá Elegí ser parte de este ministerio Porque creo que como cristianos Tenemos que estar presentes en esto Es algo que nos incluye a todos Y más en medio de este debate, de esta ley Entonces a mi me pareció buena la idea De ayudarlas, de estar ahí compartiendo ese momento con ellas Dar una mano también con los bebés Creo que en los tiempos en los que estamos viviendo Es importante estar informados y participar Sobre todo de las problemáticas que estamos teniendo en el país A pesar de la presión de los medios de comunicación Para acabar con la vida intrauterina Todavía hay esperanza con voluntarios como estos Dispuestos a dar de su tiempo y sus recursos Para defender la vida por nacer Desde Buenos Aires Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou Seguimos con Judith Kou Corresponsal desde Buenos Aires, Argentina Judith, ¿cuántas mujeres podrían ser impactadas Por este proyecto Pro Vida? Bueno, la verdad que en Argentina hay miles de mujeres Que tienen embarazos no deseados Como en todas partes Y muchas recurren al aborto Y no tienen información Y como este es un proyecto nuevo La verdad que no tienen un número específico Pero lo que se quiere hacer Es hacer correr la voz De que hay una fundación que quiere ayudar a aquellas mujeres Que tienen problemas Y que quizás no lo pueden solucionarlo Y embarazos no deseados Entonces, se quiere acceder obviamente A la mayor cantidad de mujeres para ayudar Claro, muchísimas gracias Judith Estaremos dándole seguimiento a este precioso proyecto Gracias Muchas gracias Gracias a nuestra corresponsal desde Argentina Pero aún hay más información Así que no se despegue de su pantalla Porque ya casi regresamos Al volver Un millón para Jesús Se realizó en el principal escenario deportivo de México Conozca los detalles luego de esta pausa Hace unas semanas Por más que lo intentamos Mi esposo y yo limpiando la casa No logramos que desapareciera Un terrible dolor Que se estaba dando por todo lado Luego de mucho buscar Encontramos detrás de la biblioteca Un pequeño roedor Que era el causante del extraño olor Cuando no perdonamos Cuando arrastramos rencores Cuando no olvidamos cosas de nuestro pasado Mantenemos pequeños roedores En las habitaciones de nuestra vida Si no los sacamos Va a empezar a oler mal Por más pequeño que sea el ratón Que haya hecho daño En alguna habitación de tu vida Si no lo sacas pronto Empezará a oler mal Gracias por continuar en sintonía de Mundo Cristiano Vamos a hacer un repaso De lo que ha sucedido alrededor del mundo La Alianza Evangélica Latina Se pronunció ante la situación actual Que atraviesa Nicaragua En el comunicado afirmó Que los miembros de las 22 Alianzas de Latinoamérica Se encuentran en constante oración y súplica a Dios Para que el pueblo nicaragüense Encuentre sosiego y paz entre ellos La Alianza Latina anima al pueblo nicaragüense A no bajar los brazos en favor de la paz Por otra parte Envía un mensaje a las autoridades del gobierno Solicitando que actúen Como servidores públicos Que garantizan el orden, la paz, la libertad Y el bien común en todo el territorio nicaragüense Además le recuerda que si invocan la protección de Dios Nicaragua se constituirá en una nación bendecida En las redes sociales está circulando un video De un grupo de soldados adorando al Señor Según muchos usuarios Esta es una interpretación que les eriza la piel Los militares aparecen cantando una versión soul De Amazing Grace Asegurándose de armonizar perfectamente sus voces Las personas en redes sociales Aplaudieron a los hombres por la interpretación Muchos aseguran que es la mejor versión Que hayan escuchado de esta canción Les presentamos un extracto del video Si a usted le dieron ganas de cantar junto con ellos Ya somos dos Nuestros compañeros tienen más información Desde el set principal Muchas gracias Stephanie Uno de los escenarios más grandes de México El Estadio Azteca Se llenó nuevamente Pero esta vez no se trata de un artista famoso Ni de una final de fútbol Esta vez fue sobre conocer y vivir con todo el corazón a Jesús ¿Qué sucedió en el Estadio Azteca? Se lo contamos a continuación El Estadio Azteca es uno de los estadios más grandes del mundo En este recinto se han llevado a cabo conciertos musicales Copas del mundo, torneos de fútbol, entre muchos otros Esta vez no hay un artista famoso en el escenario Ni un Brasil contra México Esta vez se trata de conocer y vivir con todo el corazón a Jesús Miles de personas se dieron cita en este lugar Niños, jóvenes, mujeres y hombres de todas las edades Alabaron, oraron y rindieron su corazón a Jesús Ellos han visto su bendición y han sido testigos de los milagros que a diario hacen su vida Y están aquí para recordarlo y mostrarles a los demás lo que puede hacer en sus vidas Una tarde donde ni la lluvia ni el cielo nublado impidieron que llegaran Una tarde donde su amor fue suficiente El amor de Dios El trabajo de evangelización comienza en las calles Donde cientos de servidores invitan a la gente al Estadio Azteca Aquí llegaron no solo personas que ya habían escuchado hablar de Jesús Se dieron cita también los que querían conocerlo Y aquellos que hasta podría parecer incrédulos Porque somos uno solo Yo quería invitarte a que te muevas un poquito de tu unidad Y así saludes y así abraces Porque le puedes decir que esta es una celebración de comunión Una celebración de unidad Y es la fiesta en Cristo Jesús de un solo cuerpo Y vamos a adorarle a Él ¿Y cuál es ese nombre? Jesús Dígalo con más fuerza Jesús ¡Que lo oiga toda la ciudad! ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso! De nuevo el objetivo se cumplió Más de 60 mil personas abarrotaron este estadio Para alabar, para orar y para dar testimonio del amor de Jesús Desde el Estadio Azteca en la Ciudad de México Informó para Mundo Cristiano Liliana Amorós Hacemos una pausa y rezamos Porque aún tenemos mucho más que contarles Recuerde que nos puede contactar por medio de Instagram, Facebook y Youtube Donde aparecemos como Mundo Cristiano Ya casi regresamos Al volver Estamos a semanas de que dé inicio a ExpoLit 2018 Al regresar le traemos muchos más detalles Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios Hola chicos Ahora puedes conectarte con Super Libro Donde quiera que vayas y como quieras Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook Y comparte con tus amigos También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas Crea nuevos personajes y mucho más Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro Y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo Y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza, prometiéndoles amor Continuamos con más de Mundo Cristiano Se acerca Expolit y hemos querido brindarles la mejor información al respecto Por eso hablaremos de inmediato con la directora de este evento, Marie Griffin Quien se encuentra en la ciudad de Miami Hola Marie, saludos ¿Cómo están esos detalles últimos para el inicio de Expolit? Hola, saludos, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con tu maravillosa audiencia Pues aquí estamos trabajando los últimos detalles del evento Son 26 años y la verdad es que damos gracias a Dios por la oportunidad de trabajar para él En este evento maravilloso Así que les esperamos a ustedes también por aquí Con gusto Marie, ¿podrían aún algunas entidades poder participar como expositores? ¿Están a tiempo? No, ya no están a tiempo Pero yo aún a esas personas que están interesadas en participar como expositores Les invito a que vengan al evento y conozcan lo que es Expolit De esa manera pueden tomar una decisión inteligente y tal vez práctica Para el próximo año planear estratégicamente cómo pueden aprovechar al máximo este evento Son muchos los expositores afortunadamente Pero podrías decirnos quiénes estarán entre los destacados para este año ¿Alguna novedad? Sí, bueno, fíjate, todos los años tenemos novedades Porque tenemos nuevas compañías que van surgiendo dentro de la industria cristiana Pero para beneficio de la audiencia, si me lo permites Quiero aclarar lo que es Expolit La gente siempre piensa que Expolit es una convención solamente de música o de literatura Y realmente Expolit es la convención de literatura, música y productos cristianos Más relevante de toda Iberoamérica Durante los cuatro días del evento impartimos más de 120 talleres y seminarios Para todas las áreas del ministerio Aparte de eso tenemos un piso de exhibiciones increíble Con miles de recursos Y nuestra meta es ser un recurso para la iglesia Donde cualquier persona que participe en el evento pueda venir y encontrar Lo que necesite para cualquiera que sea su ministerio Y dentro obviamente tenemos las editoriales muy conocidas y grandes Que van a estar participando Porque todos los años están sacando nuevos libros, nuevos productos Nuevo material de currículum para Escuela Dominical Nuevas Biblias, nuevos diccionarios Ellos forman parte importantísima de lo que es el evento de Expolit Pero también tenemos compañías nuevas, misceláneos Organizaciones sin ánimo de lucro Tenemos algunas organizaciones también que están ofreciendo algún tipo de servicio Todos sabemos que todo ha cambiado en la industria Hoy hay mucha tecnología Así que tenemos compañías tecnológicas que están participando en el evento También tenemos algunas compañías que van a estar impartiendo talleres En Google, de Facebook, de Instagram Y también de cómo utilizar equipos ahora para hacer YouTube Así que somos un evento completo Si tú estás escuchándome y estás sentada en una banca de una iglesia Espolitis para ti Y los asistentes, quienes quieran participar como público espectador ¿Cómo pueden hacer? Mira, el público espectador Quiero contarle que el piso de exhibiciones es completamente gratis Y los talleres son completamente, perdón Los conciertos son completamente gratis Y el piso de exhibiciones después de las 3 de la tarde Y si quieren participar de los talleres y los seminarios Son 45 dólares por los 4 días del evento Y se pueden inscribir en nuestra página web expoli.com Y estamos allí pues para servirle Este año tenemos Expo Joven también Que es una cumbre para jóvenes Es completamente gratis la entrada Y tenemos Expo Kids Para aquellos que quieran traer a sus niños También es completamente gratis Ya para finalizar, Marie En cuanto a las facilidades de hospedaje Para quienes viajen particularmente desde Latinoamérica Mira, en nuestra página web encontrarán varios hoteles Tenemos el Hotel Sede Donde simplemente tienen que bajar las escaleras Y ahí estás en el centro de convenciones Y están 3 hoteles más que ofrecen transportación Y están a menos de 5 millas del evento Así que pueden encontrar toda esta información en nuestra página web Y para aquellas personas que no pudieron participar este año de Latinoamérica Que me están escuchando y que quieren planear para el próximo año Nosotros les podemos emitir una carta Ya es muy tarde para este año Pero una carta para que puedan presentar en la embajada Y año tras año las embajadas son muy generosas Y dan visa a las asistentes de Expo Lit Así que para el próximo año pueden planear con tiempo Y acompañarnos en Expo Lit Y muchísimas gracias por tu tiempo Bendiciones y éxitos con esta nueva emisión de Expo Lit Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos Y pues por crecer con nosotros también Un abrazo grande y nos vemos Gracias a Marie Griffin desde Miami por toda esta información Recuerden que todo el programa sobre Expo Lit Usted lo puede consultar a través de nuestra página web www.expolit.com Los dejo con mi compañera Stephanie Sánchez Para que nos cuente qué sucede alrededor del mundo Adelante Stephanie Así es Horacio Vamos de inmediato con las informaciones El secretario de Estado Mike Pompeo Fue el anfitrión de la primera conferencia mundial Sobre libertad religiosa en Washington DC En un intento por detener la persecución religiosa Pompeo recibió a más de 80 ministros del gobierno De alto nivel en el Departamento de Estado Para la primera conferencia mundial sobre libertad religiosa El objetivo principal de esta conferencia Era evidenciar que una mayor libertad religiosa Significa menos terrorismo y una mejor economía Los expertos dicen que aproximadamente Tres cuartas partes de la población mundial Enfrenta algunas restricciones a la libertad religiosa Siempre en Estados Unidos Miles de cristianos viajaron a Washington DC Para participar en la 13ª Cumbre Anual de Cristianos Unidos por Israel Algunos de los legisladores presentes en la actividad Enfatizaron la importancia de que Estados Unidos Continúe apoyando a Israel Durante la actividad, el pastor John Hagi Fundador de Cristianos Unidos por Israel Le hizo entrega de un premio a la embajadora estadounidense Ante las Naciones Unidas, Nikki Haley Le otorgaron este galardón por defender con fervor a Israel Defenderemos a Israel porque la causa de Israel es nuestra causa Los valores de Israel son nuestros valores La lucha de Israel es nuestra lucha Apoyamos a Israel porque creemos en lo correcto sobre lo incorrecto Creemos en la libertad sobre la tiranía Muchas gracias por tomarse el tiempo Gracias por su cariño Recuerde que por medio de nuestro sitio web MundoCristiano.tv Usted puede estar informado de todas estas noticias Los dejo con Beatriz y Horacio Muchísimas bendiciones Gracias Stephanie por ese resumen Nos despedimos pero antes le recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Les esperamos la próxima semana con mucha más información Bendiciones, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!